Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación barra inversa en el 5 de copas invertido indica que pronto tendrás la oportunidad de superar la tristeza y experimentar la renovación emocional. Esta carta invertida sugiere que, aunque puede haber un momento de dolor, también hay un momento de curación y renacimiento en el futuro cercano. Es importante enfrentar y liberar el dolor para avanzar en la vida. Con el tiempo, descubrirás que hay un camino hacia la felicidad y la gratitud. Pero debes dejar ir el pasado para poder enfrentar el futuro. Es posible que debas hacer algunos cambios para salir de la situación actual y comenzar de nuevo. Barra inversa N Consejos de Acción barra inversa N1. Aprende a dejar ir el dolor y las experiencias negativas para poder seguir adelante. Barra inversa N2. Considera hacer algún cambio en tu vida que te permita experimentar la renovación emocional. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.